Dice, ¿qué opinan de la separación de John y Ellie? Es verdad que John con Ellie terminaron por culpa de la polémica que le gusta a la Tammy. Tammy en cierta parte tiene la culpa. Yo soy la culpada. Hola mi gente de Facebook, bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con la Tamarita. Está haciendo un frío tenaz, no sé si donde ustedes vivan está haciendo un frío tenaz. Hemos estado aquí encerraditos en la casa, se nos ocurrió responder algunas preguntas porque también nos han estado preguntando full sobre algunos temas que queremos aclarar. Ojalá no se enojen, o algúnitas, o algúnitos. Pero nada, nos han hecho varias preguntas, no hemos hecho esto de responder preguntas hace algún tiempo. Así que vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho. Dice, Josué JM20 dice, ¿lisen de qué vas a hacer mija? Les pongo en contexto, ¿no? Estaba un poquito ya desaparecido de redes sociales porque ustedes sabrán, y si no saben, yo estaba estudiando una carrera, una licenciatura en comercio electrónico, en marketing digital. Quería ser alguien en la vida. Hasta que llegó la Tamarita y se jodió todo. Ahí se quedaron todos mis sueños de ser un licenciado. Un tirón. La verdad, por cuestiones de trabajo, porque tengo ya algunas otras ocupaciones, no he podido terminar mi carrera. Pero estos días he estado ahí igualándome, he estado tratando de validar algunas materias, dando exámenes para poder por fin ser licenciado. Así que prepárense porque este año ya no va a pasar más tiempo. Ya, en unos pocos meses me van a decir, licen, Quique. Literal. No, en serio, en serio. No, en serio. Hasta tú nada que mi amor. Hola, mi licenciado. Sí. No, nada que chiquitín. Licenciado, licenciado. Cuando suba la foto con mi título en la mano, por favor, todos les pido que me traten con el respeto que me merezco como licenciado. Y no me pregunten las tablas de multiplicar, porque tampoco tiene que ver mucho con mi carrera. Pero bueno, continuemos. ¿Para cuándo el guagua? Ya hace falta un cuy chiquito. ¿Para cuándo el guagua? No sé. Bueno, yo la verdad sí quisiera tener algún día un guagua, pero siento que todavía no estoy preparado ni psicológica, ni económicamente más que nada. O sea, yo creo que todavía me falta trabajar de largo para que a nuestro guagua no le falte nada, mi amor. ¿Le extrañas a la curly? Bueno, siempre es la típica pregunta. Siempre cuando hacemos preguntas, el 30% es sobre la curly. Y bueno, la verdad no, no, no lo extraño. Ay, sí le estoy viendo siempre sus historias. O sea, a veces le veo las historias nada más. No, 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 ni le sigo porque ya me dijo, le dejan de seguir en este rato. Mentiroso, mentiroso. Bueno, y a veces solo veo sus historias, pero no es que le extrañe para nada, ¿no? ¿Le pegaste al John por la broma en tu cumpleaños? Porque sí se pasan en las bromas. Bueno, no, no le pegué. Solo era un TikTok que estábamos grabando. Era un TikTok que estábamos grabando donde yo supuestamente le pegaba y todo eso. Entonces, eso le pusimos en el video de Facebook y como que la gente un chance lo malinterpretó. Sí, de ley, porque si no, sí te sacaban la madre del John. Bueno, y también yo, la verdad, yo me ahuevo a darme de puñetes contra el John. O sea, el John sí es bien comido, mágica y todo así. Sí, sí, sí. Tú puro cachito como cola. Sí, aunque sería súper chévere algún día literal darnos así de quiños. O sea, han visto que hay varios youtubers que hacen esas peleas de box, de box, de box, así. Cachas, Kike Huff versus John Valverde, así, en boxeo. Y Pag le gano, ¿no? El título. Y el que gana se lleva a la TAM. Es rápido. No, 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 yo creo que el John sí me... Sí, el John sí te saca la madre. El John sí me saca la madre, la verdad. Sí, sí, no. ¿Sí te vas a casar con la TAM? Eh, ya lo intentamos una vez, pero no funcionó, ¿no? Sí. No, ya es dos veces vamos intentándolo. Sí, literalmente. O sea, no sé si nos vayamos a casar en realidad. No, bueno, yo personalmente no creo mucho en eso del matrimonio, así, yo no. O sea, creo que ahora las nuevas generaciones de ahora es como que ya no consideran de que el hecho de casarse como tal sea muy importante. Sí. Es como que bacán, están juntos, se apoyan. Creo que eso está bien, aunque no sería nada mal, o sea, digo, no es chévere así, por la fiesta, o sea, la fiesta siempre es como que la fiesta del matrimonio es chévere. Chuche, yo que pensé que el John y la Eli se iban a casar y ya no se iban a casar, ya no creo nada en el amor ya. Ya, ya no, ya no, ya todo se derrumbó ya. Y bueno, esta es una de las preguntas que más nos han estado haciendo en realidad estos últimos días, también por eso es que estamos haciendo este videíto. Dice, ¿qué opinan de la separación de John y Eli? Es verdad que John con Eli terminaron por culpa de la polémica que le gusta a la Tammy. La verdad es que Tammy en cierta parte tiene la culpa. Ella es la culpable. Ella es la culpable, bueno, en cierta parte es la culpable de que haya pasado todo eso. Le andan diciendo la roba a maridos. Resbalosa. La resbalosa. La cruceta. De todo le andan diciendo la pobre Tammy. Pero bueno, para serles súper sinceros, no tiene nada que ver Tammy. La gente está asumiendo muchas cosas. Nosotros la verdad recién nos enteramos, o sea, yo me había dicho una que otra cosa, así como que oye, ve, estoy peleado con mi mujer. Ya mismo creo que me botan de la casa, pero yo pensé que era en son de jodas, ¿no? Y o sea, así como que ha de ser para alguna de sus nuevas canciones. Pero fueron a mi cumpleaños. John es un gran amigo mío. Yo lo considero uno de mis mejores amigos de todo esto de internet. Y cayeron a mi cumpleaños. Estaban todo bien. Creo que sí vi que durante todo el cumpleaños no se dieron ni una mucha. Sí, fue raro. El John se dio para muchas, pero la Ellie no. No cacho, no cacho, no cacho, no cacho. Estaban tranquilos. No es por nada, pero yo al John, o sea, mis respetos de hombre, así, o sea, ese man es un golazo, así. O sea, yo no sé qué es lo que pasó, tampoco quiero meterme como con vida ajena, la verdad. Queremos netamente aclarar de que no es por, no es por Tammy. Sí supe que se molestó un poco Ellie por las declaraciones tanto de John que dijo que le gustaba a Tammy y de Tammy que dijo que le gustaba a John, no cacho. Sí, 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 creo que se molestó un poco y bueno Ellie, en serio, si te molestaste por eso te pedimos en serio disculpas. No, no queríamos hacer que termine su relación. Era la relación más chévere de YouTube Ecuador y ya no creo en el amor. Y yo que le dije al John que cuando se case él, yo también me caso y él no se va a casar ni ver. El punto es de que nosotros no sabíamos tampoco, nos cayó de sorpresa. Sí es un poco raro de que hayan terminado justo cuando se hermó esa polemiquita de que a John le gusta la Tammy. Tal vez, no sé, tal vez sí tuvo algo que ver, no sabemos. Ya ellos hablarán al respecto de nuestra parte. Somos muy buenos amigos tanto de John y Ellie. Sabemos que manejaron su tema con una madurez muy grande. Es como de que, bueno, ahí vi que borraron fotos. Eso sí me parece un poco ridículo, pero ni yo he borrado fotos con aquel... No sé, lo he visto. Solo un video musical, pero más porque me cayó copyright. Pero bueno, espero que queden súper bien. Creo que quedaron súper bien, o sea, se nota que son amigos, socios en algunos proyectos que tenían en conjunto. Qué huevadas de ley, nosotros también cuando terminemos vamos a terminar igualito. ¿Quién se va a quedar con...? Por eso ya nos tenemos que casar, ¿ya? Toca aprovechar, el yo ya no se va a casar. Casémonos nosotros. Pero bueno, no, yo la verdad en mi cumpleaños les vi todo bien. O sea, como que chéveres son amigos y nada. La gente yo creo que también no debe opinar sin saber. O sea, nosotros les estamos diciendo... Son de broma también porque es nuestra forma de ser. De que no estamos involucrados o nada. Eso no sé, ya dime la verdad, Tamara. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hice nada. Oye, déjame. Alguna me va a dar derecho con el John, ¿no? No hice nada, ya dejé de ser loquito. Y la Ellie está soltera, ¿cacha? Ay, lo que el John me quería crucetear. Ahora, ¡pac! Le cruceteo yo a él. ¡Cacha! Ya, ya, ya ves. Voy a estar queriendo crucetear. Ay, qué me va a dar. Nunca más vuelvo a decir que me gusta la novia de mi amigo. La ex novia de mi amiga. El karma. Eso nada más queríamos decirles que ellos ya deben aclarar todo este tema en sus redes sociales. No juzguemos ni digamos cosas que no son sin saber. Es ya un tema más personal que ellos hasta lo supieron llevar de una manera súper privada. Pero ya a Ellie quiso decirlo públicamente y está bien. Y la última pregunta, ¿adivinen de quién es? Es del John. 100% verídica, miren, es de John Valverde que dice, ¿me aceptan en su hogar? Ya le votaron de la casita a mi pobre John. Adoptémosle, John. Y la respuesta es, sí, John. Sí te adoptamos. Ven nomás. Bienvenido a nuestro hogar. Es súper divertido estar en nuestro hogar. Nos avisas cuando llegas. Te esperamos. Te esperamos, John. Solo es que dormir del lado mío. No del lado de la Tami. No es por nada de, no sé, no estoy mal pensando y nada. Pero mejor duerme a mi lado, no al lado de la Tami. Nada más. Solo esa condición, nada más. Y nada, esas fueran las preguntas. Espero que les hayan gustado. Ya estaremos respondiendo más próximamente. Y nada, regresen John y Ellie. Todos les queremos juntos. Todos vamos a comentar hashtag. Regresa John y Ellie. Para que ellos regresen y nosotros terminamos. Será. No quedamos. No quedamos. Y ya está.